La pregunta del millón, ¿existieron Adán y Eva? Quédense con nosotros en este nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La respuesta corta. Bueno, Adán y Eva existieron, existen y existirán porque Adán y Eva eres tú y soy yo. Es la humanidad. Ahí está entonces esta respuesta brevísima. Vamos a internarnos en la respuesta extensa, no sin antes encomendarnos a la orientación del Espíritu Santo. Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, entonces vamos a partir del texto bíblico de referencia, como lo hacemos normalmente. Vamos a tomar entonces la Biblia y vamos a buscar el relato donde aparece Adán y Eva. Sería entonces buscar el capítulo segundo del libro del Génesis a partir del versículo 4b. De acuerdo a los estudios bíblicos, empezamos desde el 4a, porque ese sería el final del relato anterior, hasta el versículo 25. Luego entonces aquí está este texto que traje, la nueva Biblia española, porque el Antiguo Testamento hecha la traducción por un sacerdote, un hombre muy bueno, que se dedicó al estudio de las Biblias, Luis Anuncio Shekel, hizo entonces que esta traducción fuera ejemplar, porque él tenía esta gracia poética y el conocimiento de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento de una forma excepcional. Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia a la tierra, ni había hombre que cultivase el campo, y sacase un manantial de la tierra para regar la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un parque en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del parque, el árbol del conocer el bien y el mal. En Edén nacía un río que regaba el parque y después se dividía en cuatro brazos. El primero se llamaba Pizón, y rodea todo el territorio de Jabilán, donde se da el oro. El oro del país es de calidad. Y también se dan allí Ámbar y Ónice. El segundo río se llama Guijón, y rodea todo el país de Cus. El tercer río se llama Tigris, y corre al este de Asiria. Y el cuarto es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el parque de Edén, para que lo guardara y lo cultivara. Y el Señor Dios mandó al hombre. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de conocer el bien y el mal no comas, porque el día en que comas, de él tendrás que morir. El Señor Dios se dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle el auxiliar que le corresponde. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo, y se los presentó al hombre, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo, a las fieras salvajes, pero no se encontró el auxiliar que le correspondía. Entonces el Señor Dios echó sobre el hombre un letargo y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y creció carne dentro de él. De la costilla que le había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será hembra, porque la han sacado del hombre. Por eso un hombre abandona padre y madre, se junta a su mujer y se hacen una sola carne. Los dos estaban desnudos, el hombre y la mujer, pero no sentían vergüenza. Ahí está pues el texto que nos va a tener pues en un rato, en reflexión, porque pues es algo maravilloso, algo que nosotros pues hemos estudiado bastante bien y de lo cual se ha hablado, el hecho de que Dios forma de Adán a la mujer de la costilla, pero que del suelo o de la arcilla o del polvo es constituido Adán. ¿Por qué razón? Y porque los pone en el paraíso grandioso y fantástico que es relatado. Bueno, eso pues lo vamos a profundizar, partiendo del hecho que ya la ciencia moderna en la actualidad ha demostrado pues que la evolución de las especies se ha hecho pues de una forma diferente a lo que está contenido en el texto bíblico. ¿Qué tenemos que decir nosotros con respecto a esto? Como lo veremos al final, que la Biblia no está interesada en describir cómo fue la creación del mundo, el cómo no le interesa a la Biblia, el cómo le interesa a la ciencia y ya nos está hablando de la teoría de Darwin, nos está hablando del Bin-Bank, nos está hablando del Australopithecus, del Homo Sapiens, nos está hablando de una cantidad de cosas que hasta se han sido constatadas porque se han encontrado algunos restos arqueológicos, tanto pues de estos seres. Entonces a la Biblia no le interesa decir cómo fue que sucedió, sino de dónde, de dónde sale la decisión o dónde se genera la decisión de la creación. Eso a lo cual pues vamos a concluir diciendo pues que de las manos de Dios. A esto hasta podría ayudarnos a entender que no importa que existan o no los extraterrestres. Lo que importa es que todos provenimos de Él. ¿De dónde? De Dios. Entonces, ¿por qué razón se genera la necesidad de construir un relato como este que acabamos de escuchar? Porque pues el pueblo quiere dejar una enseñanza religiosa al lector de su tiempo y a nosotros con respecto a ese de dónde. Empecemos con algunos detalles, vamos a detenernos en algunos pasajes para comprender un poco mejor la concepción que estaba detrás del escritor sagrado de su tiempo. Leemos en el versículo 7, habíamos leído en el versículo 7 que dice El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. Aquí en este texto, en esta Biblia cuadriforme, encontramos en el versículo 7, en hebreo dice que formó Dios, el Señor Dios al hombre, ¿con qué? Con polvo del suelo y sopló en sus narices un aliento de vida y se convirtió el hombre en un ser vivo, en un ser vivo. Entonces ahí está pues prácticamente lo que nos dice Luis Alonso en su traducción, tal cual. Llama la atención entonces, en su momento seguramente, que cuando una persona moría, veía pues la dinámica de la descomposición y veían que terminaba siendo como polvo, ¿cierto? Entonces las cenizas, lo que nosotros ahorita tenemos con las cenizas en la cremación. Entonces la reflexión que hacía la persona en su momento era que el cuerpo humano pues estaba hecho de polvo, era pues como la consecuencia o la conclusión más lógica. Ya también con influencia de los demás pueblos cercanos, especialmente los babilonios, hablaban que los dioses habían amasado con barro a los seres humanos, a los hombres. Y de aquí entonces nace pues esta idea. Pero el autor sagrado le agrega algo maravilloso, una nueva novedad, una chispa. Y dice que sopló sobre sus narices un aliento de vida. Es decir, que esa realidad nuestra, por la cual nosotros, creación, estamos vivos o tenemos vida, es algo sagrado porque proviene de Dios. Cualquier persona, hasta la más pequeña, de la más pequeña, hasta la más grande, en su honor, todos somos sagrados porque hemos recibido el aliento vital de Dios, esa fuerza, esa gracia de Él que nos constituye entonces, y más ahorita con el bautismo, en sus hijos. Es toda la representación de un Dios. En esta escena vemos dos imágenes de Dios preciosas que nos ayudan a entender que Jesús no estaba tan lejano, porque pues a veces creemos que esto simplemente es una idea o una, ¿cómo decirlo?, como una idea original de Jesús, de mostrarnos a Dios como un padre. No, 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 ya en el Antiguo Testamento se ve de muchas formas. Y una de las formas en las figuras ya clásicas está esta. La primera, el Dios que es el alfarero. El alfarero que modela, que construye, que pone, que quita, que quiere tener una obra perfecta porque quiere que sea su creación. Entonces, esa primera imagen de un Dios alfarero que es un Dios padre que se preocupa por su creación. Y la segunda, que también está acá contenida, es la imagen del Dios cirujano, el Dios que saca la costilla, que forma, que crea, que va hasta lo más íntimo. Bueno, es algo pues precioso que encontramos dentro de estos versículos. Prácticamente, cuando la autora hace toda esta representación del Dios alfarero, lo que está haciendo es todo un homenaje a la divinidad. Porque el arte de modelar es lo que, digamos, como que en su momento lo que hace un gran maestro. Un gran maestro. Nosotros ahorita lo vemos en la talla, tanto que nos gusta de la madera o de otros elementos. Y nos admiramos porque reconocemos que es, que la persona ve algo allá, en algo pues que no tiene una forma, pero ve algo ya construido y lo que hace es modelarle, modelarlo, quitarle, ponerle o agregarle cosas hasta que queda perfecto. Nosotros entonces, pues, nos admiramos. El hombre sería así la obra más directa y especial de Dios. Y no es simplemente, como hemos visto, un animal más de la creación. Es un ser, es un ser superior. El libro de Jeremías, del profeta Jeremías, nos permite a nosotros entender un poco mejor esto. Busquemos el capítulo 18 del libro de Jeremías, el versículo 6 especialmente. Vamos a encontrar que dice, Ahí está pues que ya hasta el mismo movimiento profético tiene clara la conciencia de un Dios que quiere ayudar a ser perfecto al ser humano. Después en el versículo, nos saltamos un poco y vemos en el versículo 18, vemos otro momento interesante. Dice, El Señor Dios se dijo, No está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle el auxiliar que le corresponde. Ya en el texto en Hebreo 18 dice, Y dijo, El Señor Dios no está bien, aquí está claro, que el ser humano, o que el hombre esté solo. Entonces voy a hacer para él un ayudo, como una especie de complemento. Voy a, el texto acá, cuando dice, voy como a complementarlo, como a, como voy a hacerle como una ayuda. Bueno, eso lo vamos a profundizar mejor, porque el texto hebreo es un poco difícil en la traducción, toca detenerse uno un poco más. En todo caso, lo pone en el jardín del Edén, y lo pone con todas las posibles riquezas que pueda tener. Recordemos que, que el judío, y su tierra, cuando uno tiene la oportunidad de ir por allá, uno visita el desierto, el judío es inmenso. Entonces ellos realmente están como, como rodeados, no como nosotros, por tanta vegetación, y como por tanta riqueza. Entonces, el jardín del Edén, representado así, de esta forma, como un jardín esplendoroso, con árboles, y con, y con una gran cantidad de vegetación, pero especialmente con la riqueza, de la cual nosotros, pues disfrutamos tanto, aunque ahorita, pues por estos cambios climáticos, nos vemos afectados, y es que tenía cuatro ríos, los, unos, de los cuatro o dos, los dos últimos, pues nosotros los conocemos por la geografía. Entonces es, que Dios, no solamente se preocupa, por, darle vida a su creación, sino que lo pone, o le, o le ofrece, lo mejor, en las mejores, digamos, como disposiciones, para que pueda, entonces, realizarse, en su tarea de creador, de creación, el, el ser humano. Y por eso, vemos que, que el Dios mismo hace como una, una especie como de reflexión, porque dice, el Señor se dijo, es como si, si el Señor Dios, se hubiera equivocado, es algo hermoso, dentro de la, dentro del escrito bíblico, porque como nosotros pensamos, al Dios que es omnisciente, el Dios que lo conoce todo, que lo sabe todo, entonces, como, como comprender, que, que hay un Dios que se, como que se detiene, y dice, pero espere, que, que, que falta algo, no está bien, es decir, lo que yo esto hasta el momento, no está completo, falta algo, no está bien, que el hombre, esté solo, recordemos pues, que nosotros hablamos, de soledad, y solitariedad, pues la soledad, es necesaria para el ser humano, para el encuentro consigo mismo, pero ya la solitariedad, es decir, el apartarse, como, quizás de pronto, ahorita, muchas personas, lo están viviendo, ante las circunstancias, y que los lleva, precisamente, al suicidio, a la muerte, eso es a lo que hay que, tenerle cuidado, por eso, entonces, Dios, le genera al hombre, alternativas, y la primera alternativa, es, el hecho, de las, fieras salvajes, los, los animales, todo tipo de animales, terrestres, y celestes, con el fin, que el hombre, les ponga, nombre, y que el hombre, sienta, quizás de pronto, en ellos, como la compañía, que necesita, pero veamos pues, que, que no, que no es suficiente, que no es suficiente, por eso, encontramos, en el versículo 21, que ya el Señor Dios dice, voy a, entrar en un sueño, al ser humano, y de él, voy a sacar una costilla, voy a formar, a la mujer, ahí entonces, si va a tener éxito, pero vemos, que hay como una, aparente, equivocación, de Dios, bueno, eso, eso hace parte del relato, es un relato, literario, maravilloso, profundo, primero, lo que nos está diciendo, es que, no está bien, la solitariedad, para el hombre, no está bien, que el hombre, esté solo, no está bien, hay que tenerle, mucho cuidado a eso, segundo, que, los animales, pues no podrán, satisfacer, completamente, al hombre, no están, al nivel, del hombre, y tercero, pues que, dentro de toda, la realidad, de la creación, del hombre, vemos ahí, en el versículo, 23, dice, esta, sí que es hueso, de mis huesos, y carne de mi carne, su nombre será hembra, porque la han sacado el hombre, por eso el hombre, anda una padre y madre, y se junta a su mujer, y hace una sola carne, el hecho de la constitución, de la familia, de una nueva familia, entonces, no está bien, algunas veces, pues que, que nos quedamos, o nos perpetuamos, con la familia, está bien, que la asistamos, que la ayudemos, pero, pues debemos, ir generando, sociedad, dentro de esta, de este texto, vemos que, el hombre, le pone, nombre, a los animales, por disposición de Dios, porque, poner nombre, se equipara, a la posesión, es decir, yo soy, dueño de, por algo, los papás, cuando, generan a sus hijos, que, hacen parte, de esta obra creadora, le ponen, el nombre, porque, les pertenece, porque es, su hijo, caso, contrario, pues, a la, a la, realidad, de, los animales, que, les ponemos, pero, pues, quizás, como por su instinto, con natural, pues, responden a un nombre, pero, no van a poder responder, como lo hace, otro ser humano, el nombre, entonces, representa, en la antigüedad, el ser mismo, de la cosa, y así lo hace, lo hace Dios, lo hemos visto, si leemos, quizás, de pronto, el primer capítulo, vamos a darnos cuenta, que, Dios también, tiene ese dominio, sobre la creación, porque, llama, le pone el nombre, al día, a la noche, al cielo, a la tierra, cada una de las circunstancias, que va creando, le va poniendo, su diferente nombre, para hacernos entender, que él es, el dueño, de la creación, desde ahí, comprender, este, mandamiento, de Dios, que nos dice, no jurar, el nombre, de Dios en mano, porque, si utilizamos, el nombre de Dios, es porque, de cierta forma, tenemos dominio, sobre él, y pues, como vamos a, a tener, un poder, sobre Dios, por eso, es más aconsejable, no, no pronunciarlo, o no jurar, en nombre, de él, eso, pues, es de las cosas, que ya nosotros, hemos aprendido, desde el catecismo, desde la casa, y que tenemos, realmente, claro, tanto así, pues, que los mismos judíos, cuando encuentran, en nombre de Dios, es escrito, el tetragrama sagrado, cuatro consonantes, que se encuentran, en el antiguo testamento, ellos, no leen, ese nombre, utilizan, unas, unos sinónimos, y así también, pues, nosotros, no, más bien, nosotros, utilizamos, lo que con cariño, y afecto, el mismo Jesús, nos ha enseñado, a dirigirnos a Dios, como un papá, entonces, lo llamamos, Dios padre, otra cosa, que llama la atención, dentro de este texto, que hemos escuchado, literario, es, que lo hace, dormir, dice el texto, que echó, sobre el hombre, un letargo, y el hombre, se durmió, no es, pues, la anestesia, del Dios cirujano, no es la anestesia, porque, pues, en ese tiempo, no se conocía, tan bien, la ciencia moderna, como nosotros, la conocemos, en la actualidad, el autor, más bien, entendía poco, de la medicina, pero, si utiliza, esta imagen, del letargo, del sueño, para hacernos entender, que la obra, de la creación, es un secreto, que le pertenece, a Dios, y por ende, pues, el hombre, no puede presenciarlo, es, como si nos estuviera diciendo, la acción, de Dios, es invisible, a los ojos, del ser humano, y es por eso, que le saca, pues, la costilla, para dar a entender, de esto, pues, ya hemos hablado, bastante bien, nosotros, como sacerdotes, en los retiros, y en demás, y los demás encuentros, que la mujer, está al mismo, nivel, del hombre, hay una, igual, dignidad, una absoluta, igualdad, ya desde el Génesis, pues, como esta, referencia, ante una cultura, que realmente, pues, quizás, de pronto, está ahora misma, en la actualidad, sigue siendo machista, y hay otro pasaje hermoso, ya al final, dice el texto, que los dos, Adán y Eva, estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero, no sentían vergüenza, pero, vamos a poder, ver que ya hay un contraste, porque si nos vemos, si nos, si nos dirigimos al versículo 7, en el capítulo 3, ahí los versículos que continúan, dice, se les abrieron los ojos, a los dos, y descubrieron que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera, y se las ciñeron, entonces, ya es el drama, del pecado original, entonces, ¿de dónde sale, pues como esta confusión, o esta realidad? Porque, pues eso nos ha llevado, a creer que, el pecado original, esa es la, conclusión a la cual, pues muchos, llegan, y que todavía, pues se ve como una cierta repercusión, en nuestra forma, de pensar ética y moral, que el pecado original, fue, la parte sexual, eso el judío, pues lo tiene como muy fuerte, y eso nos lo transmitieron, a nosotros, desde el antiguo testamento, y también, en el Nuevo Testamento, con la Biblia de los 70, hubo, pues como una fijación en eso, y nosotros pensamos, en la actualidad, que el pecado más grave, que puede existir, es el pecado sexual, y olvidamos, que el pecado más grave, que puede existir, o que existe, y quizás de pronto, que pasa así como, como ignorado, como algo, que se puede justificar, es la falta, a la caridad, el denigrar, el hablar, fijarnos más, en los errores, de las demás personas, en generar división, con nuestras palabras, y eso pues que, es solamente, con las palabras, tanto daño, que se puede hacer, y no precisamente, con las obras, o con los actos, entonces, claro está, pues que yo no estoy diciendo, que no sea un pecado grave, claro que sí, pero pues, habrán dentro de esta, regulación gradual, cosas que son, un poco más graves, que otras, y esto de faltar a la caridad, pues es, es extremadamente, grave, en todo caso, el escritor sagrado, veía, a los niños, que de pequeños, como nosotros vemos, en algunos lugares, pues andan casi desnudos, pues los niños, pero los niños, es una cosa con natural, tanto así pues, que nosotros, a veces, pues nos preocupamos, en algunas culturas, pero ya cuando el niño, va creciendo, va adquiriendo, una conciencia del bien, y del mal, y pues ya por la educación, de los papás, y todo aquello, pues hace que los niños, vayan sintiendo, un poco de pudor, cierto, de vergüenza, y entonces, se van cubriendo, porque pues ahí está, dentro toda la realidad, de su intimidad, y de su ser humano, por eso decimos entonces, que la Biblia, no quiere decir, como fue el origen, del ser humano, o como, surgió, o existió, Adán y Eva, porque, lo que quiere es, hacernos entender, de donde proviene, Adán y Eva, de donde proviene, toda esta cultura, esta mentalidad, que nosotros, aún en la actualidad, conservamos, y que apreciamos, como un tesoro, pidámosle pues entonces, al Señor Dios, que nos ayude, a reconocer, que tenemos, que lo tenemos a Él, como, el gran indicador, de nuestra vida, que siempre se ha preocupado, y que siempre ha querido, lo mejor para nosotros, y que nos ayude entonces, a nosotros, a encaminar bien, nuestra vida religiosa, a no preocuparnos, tanto por cosas, agregadas, de nuestra perspectiva, que nos hacen, desorientarnos, como del verdadero camino, sino más bien, que nos ayude, a ser centrados, agradecer por la obra, de la creación, agradecer por, la compañía, nosotros como hombres, que tenemos, de las mujeres, y las mujeres, que tienen de sus hombres, que nos ayude, a agradecer, todo lo que vivimos, a diario, la obra de la creación, más a nosotros aquí, con tanta riqueza que tenemos, que nos ayude, a cuidarla, a preservarla, y hacer entonces, que siga, la generación humana, existiendo, esos nuevos futuros, Adán y Eva, que puedan transmitir, el amor, y la preocupación, de ese Dios, que es alfarero, de ese Dios, que es cirujano, de ese Dios, que es padre. En el próximo, encuentro, o acercamiento, o acercamiento, bíblico, podremos entonces, meternos un poco, ya que pues aquí, lo hicimos, de cierta forma, rápidamente, en los diez mandamientos, vamos a conocer, diez, eran diez los mandamientos, o porque en el texto, de la Biblia, aparecen doce, bueno, bienaventurados, felices, dichosos, afortunados, todos aquellos, que escuchan, la palabra, de Dios, y la practican, hasta un próximo encuentro. Sincronización Andrea Orozco, Gracias por ver el video.